Río Mío No vengas bravo Que cerca tuyo está parado mi rancho Y vas llevando lo que se cruza a tu paso Río Mío Mi Pilcomayo Vas desbordando y carcomiendo mi patio Yo mis recuerdos se mezclaron con el barro Si te di mis penas No te enojes conmigo No me las devuelvas Llévalas bien lejos mío Mi Pilcomayo Ya no me des tu castigo Que venga la segunda Río Mío Dame un alivio Que estoy sufriendo la furia de tu destino Te vas llevando mi corazón y mi nido Cielo nuestro No llores tanto Que tu hermano Río Nos tapa con ese llanto Siento Siento una pena De ver tu cauce violento A la muerte querido Si te di mis penas No te enojes conmigo No te enojes conmigo No me las devuelvas Llévalas bien lejos mío Mi Pilcomayo Ya no me des tu castigo lévalas bien lejos mío Mi Pilcomayo Mi Pilomayo Gracias.